La prefectura de Loja estableció el Plan Provincial de Producción de Viveros 2020 para reforestación en el año 2021. Durante la reunión, el prefecto Rafael Dávila felicitó al personal encargado del proyecto. Felicitación a todos, mi agradecimiento a todos los GAP que están vinculados con la prefectura de Loja en esta tarea compartida, en esta linda tarea compartida del cuidado de cuencas de los programas de reforestación. Mi agradecimiento por confiar en nosotros, mi agradecimiento por compartir estas tareas de responsabilidad por nuestra provincia. Y tengan la seguridad que intentamos siempre acompañar técnicamente con funcionarios responsables, con funcionarios técnicamente bien preparados, con funcionarios que saben hacer responsablemente su trabajo. Nos enorgullecemos y nos honramos de tener personal con esa preparación, con ese compromiso, con esa motivación y con esa vocación en nuestra institución en el gobierno provincial de Loja. Carlos Amaniego, del proyecto Manejo Sostenible de la Tierra y FAO, destacó la labor que cumplen junto a la prefectura. Agradeciendo primero la oportunidad al ingeniero Osvaldo y a su equipo técnico de podernos ceder unos minutos de un evento que entendemos es netamente de planificación dentro del gobierno provincial. De todas maneras, nosotros siendo parte o formando parte de un convenio, quisiéramos dar a conocer cuáles han sido nuestros avances y obviamente resaltar la colaboración directa, espontánea y muy profesional que hemos tenido del lado de la producción de plantas para poder nosotros plasmar algunos de nuestras metas e indicadores. En la reunión que se realizó por la plataforma Zoom y a la que asistieron los encargados de viveros de toda la provincia, se indicó que se espera producir 900 mil plantas de especies agroforestales. En la parte final, María Yolanda Mora, directora de la Dirección de Riego de la Prefectura, agradezó a los participantes. Bueno, me alegra mucho también recibir esa felicitación y ver que el trabajo del personal de Cuencas Hídricas, de los técnicos como de su director, de los promotores y veristas está cada vez mejorando. Eso es muy bueno, eso nos enriquece más y es muy fortalecedor, pero también nos inspira a seguir haciendo mejor las cosas. Quiero un seguimiento para que las plantas vayan bien en campo. ¡Gracias!